Desde el mes de julio hubo promociones especiales y la posibilidad cierta de participar de un sorteo. Completando un cupón que fue oportunamente distribuido con la factura o que se entregaba en las oficinas, se participó del sorteo de un masajeador cervical automático con calor y un masajeador eléctrico para pies con calor, válido para quienes poseen líneas corporativas. Realizado el sorteo resultaron beneficiados del masajeador eléctrico para pies el señor Guillermo Camisazo y el masajeador cervical automático con calor fue para la señora Norma Magario. Felicitaciones a los ganadores y gracias a todos los que han participado, recordando que siempre hay múltiples beneficios a los que pueden acceder optando por el servicio corporativo de la telefonía celular de Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.